Maestría en Educación, Thomas Kuhn, Módulo de Epistemología Thomas Kuhn, un epistemólogo visionario. Su biografía y obras. Thomas Samuel Kuhn fue un filósofo e historiador de la ciencia estadounidense, nacido en Cincinnati, en Ohio, el 18 de julio de 1922. Estudió física en la Universidad de Harvard y obtuvo su doctorado en filosofía en la misma institución, en 1949. A lo largo de su carrera, Kuhn se destacó por su profundo interés en la epistemología y la filosofía de la ciencia y es conocido por su influyente obra La estructura de las revoluciones científicas, publicada en 1962. Kuhn y el concepto de paradigmas. En su obra seminal, Kuhn introdujo el concepto de paradigma como marco teórico y conceptual compartido por la comunidad científica en una determinada época. La acepción del concepto de paradigma tiene varias en realidad. Las más usuales en tres acepciones. Tiene un total de aproximadamente doce acepciones del mismo término. En primer lugar, en un sentido amplio, como ideología. Forma de ver el mundo de una forma plena, total, bajo supuestos generales. En segundo término, como comunidad científica. Comunidad científica como un conjunto de científicos que hacen ciencia de una forma determinada, teniendo sus propios métodos, técnicas y leyes. Y la tercera acepción se refiere al núcleo central del lacatos, el paradigma principal, la matriz disciplinar de toda comunidad científica. Entonces tenemos tres acepciones comúnmente. En el presente texto se utiliza la acepción de comunidad científica. Los paradigmas representan el conjunto de creencias, teorías, métodos y prácticas que guían la investigación y la interpretación de la realidad. En un campo científico específico. Los paradigmas no son permanentes, sino que cambian a lo largo del tiempo. Pero los cambios se dan de una forma no tan rápida al sentido o en el sentido poperiano, sino que se dan de una forma más leve en cuanto a las etapas de la historia. De hecho, que su postura historicista hace que estos cambios de paradigma se den de una forma radical y que estos ya nunca regresan. Las revoluciones científicas y el cambio de paradigmas. Justamente, las revoluciones científicas se dan cuando hay un cambio de paradigma. ¿Y cuándo ocurre un cambio de paradigma? Cuando la ciencia normal, que es el transitar de la ciencia aplicando sus teorías con respecto a realidades. Esto se da justamente cuando ya no responde la ciencia normal dentro de un paradigma vigente a la realidad. Entonces, se está en búsqueda de un nuevo paradigma que pueda refutar el paradigma actual que no responde a la realidad. Sin embargo, ocasionalmente, como estaba manifestando, surgen anomalías o enigmas que el paradigma no puede explicar. Cuando estas anomalías se acumulan y desafían la comprensión tradicional, se produce una crisis dentro de la ciencia normal. En este punto, en que se abren las puertas para una revolución científica. Durante este proceso, se cuestiona el paradigma existente y emerge uno que ofrece una visión más coherente y novedosa de la realidad. La adopción de un nuevo paradigma no es sencilla, ya que requiere un cambio profundo en la forma de ver y entender el mundo científico. Holismo epistemológico e historicismo Kuhn también introdujo el concepto de holismo epistemológico que enfatiza que la ciencia se construye como un todo coherente y no como una simple acumulación de datos y teorías aisladas. El holismo destaca la importancia de la interconexión y la integración de las diversas ideas y teorías dentro de un paradigma. Además, Kuhn abogó por el historicismo, una perspectiva que considera que el conocimiento científico debe entenderse en el contexto histórico en el que se desarrolla. Esto significa que la comprensión de la ciencia y sus teorías está estrechamente relacionada con el tiempo. Y las circunstancias en que se originaron. La ciencia normal y los enigmas de la crisis Durante la fase de ciencia normal, la comunidad científica trabaja dentro de un paradigma establecido, resolviendo problemas y desarrollando la teoría existente. Sin embargo, en algún momento pueden surgir fenómenos inexplicables o datos contradictorios que desafían las explicaciones actuales, dando lugar a lo que Kuhn llama enigmas o anomalías, precedentes a una crisis cuando ya el paradigma vigente es insostenible ante la realidad, pues ya no puede explicarla ni superarla. La ciencia normal y los enigmas de la crisis Las anomalías pueden acumularse hasta el punto en que el paradigma dominante ya no pueda mantenerse. Así es cuando se inicia una crisis que representa una época de inestabilidad y cuestionamiento fundamental del paradigma vigente. Durante esta etapa, los científicos pueden buscar soluciones alternativas y se presentan diferentes enfoques para resolver los enigmas. REEDUCACIÓN Y CAMBIO DE PARADIGMAS El cambio de paradigmas no es sencillo y a menudo requiere una reeducación de la comunidad científica. Los científicos deben abandonar las antiguas creencias y adoptar una nueva visión del mundo que ofrece el nuevo paradigma. Este proceso puede ser lento y controvertido, ya que algunos científicos pueden seguir aferrados al antiguo paradigma, a las ideas tradicionales y resistirse al cambio. REEDUCACIÓN Y CAMBIO DE PARADIGMAS Muchas gracias a cuestionar las creencias establecidas y a abrazar nuevas perspectivas en la búsqueda del nuevo conocimiento. Muchas gracias.